Hola a todos, bienvenidos en nuevo a mi canal y si, otro haul, Dios, los estoy avasallando haul y lo debería de hacer todo junto, pero bueno, os lo hago así. Y os he metido también las cositas de Primor que me llegaron para Navidad, el regalo de Reyes, y me dijisteis en la foto que subí a Instagram que os lo enseñara y lo he cogido aquí también para enseñaroslo y es lo primero que os voy a enseñar, ¿vale? Luego os enseñaré lo que me compré en Madrid, cuando estuve en Madrid, en las rebajas. Y bueno, primero de todo, esto que tengo aquí mismo es un delineador de labios, ¿vale? Es de CERN, es el tono... si lo pone os lo digo, que no lo pongo. Ah sí, el 15 Honey Berry, ¿vale? Y me costó 1,29, ¿vale? Esto de aquí os lo enseñaré en un clip. Luego lo que os tengo que enseñar es esto, que es el mejor corrector que he tenido... Y lo tiro al suelo. Es el mejor corrector que he tenido hasta ahora, ¿vale? Es el Fit Meek de Maybelline y la verdad que es que acerté un mogollón con el tono. Es el 15 y me queda perfectísimo. Un 10. Y este pues me costó... 4,95. Muy barato, ¿no? Pues sí, porque es el único maquillaje de rostro que tengo de aquí. 4,95. Todo de Primor, ¿vale? A ver, luego os enseño esto de aquí, que no me lo compré en Primor, me lo compré... me lo compró mi novio en Primar, que le costaba 2,50 creo, esta buena oferta. Y me la compró, que todavía no la he utilizado, a ver si la utilizo. Que es la de piles mixtas a grasas. Yo como la tengo así mixta, un plan extraña, pues me compré esta. Luego me compré este... este pincelito de ojos para difuminar. La verdad que lo probé ayer para pintarme y va muy bien, me gusta mucho. Y me costó... Pues no lo sé. 3,50 puede ser. Sí. Porque pone varios en la cartica esta que te ponen aquí. 3,50 puede ser. Posiblemente. Sí. 3,50. Es de... es de Better y es... no sé, como... 43 blend. Para eso. Está muy bien. Y luego me compré la base de demacillaje de L'Oreal, que la quería ya hace muchísimo tiempo. Era infalible, de 24 horas, mate. Y me compré el número 13, la beige rosé, o rosé beige, como sea. Y... la verdad que está bien, lo que pasa es que a mí se me nota más que voy maquillada por... porque se me... como que se me escama un poquito por la frente, aunque me eche una prebase que tengo de Belle. Se me sigue notando y no sé si necesitaré un... una prebase más fuerte o más buena, no sé. Pero se me nota por la frente y lo que más. Y por aquí así, al echarme la prebase, por aquí sí me hará más efecto, por aquí... pero por aquí me hace menos. Y por aquí ya no se me nota nada. Al principio, cuando me la eché sin la prebase, se me notaba más. Y dije, bueno, pues usaré el prebase. Y la verdad que está muy bien, dura bastante. Lo que pasa es que es eso que se me nota más que voy maquillada. Y luego me compré dos labiales de Wet n Wild. Otra vez... otra oportunidad para ellos. Y la verdad que me encantan. Están muy bien. Es el tono... es Mookie Hot Pink. Este de aquí, rosita. Que la verdad que es más... es más fucsia de lo que yo esperaba. Y este es el Sugar Plum Fidy. Esto está muy bien también. Lo que pasa es que siempre tengo los mismos colores, que si morado, que si rosa, que si rojo, se meten los mismos. Y bueno, lo de Primor ya está. Ahí lo dejo. Luego también... luego ya en Madrid fuimos a... a Ikea, ¿vale? Y me compré un espejo con luz alrededor. Que en las últimas fotos que me veréis en Instagram veréis como un arito. Ya. Veréis como un arito en mi ojo y no, no es un arro de luz que me he comprado. La verdad es que debería de comprarme un arro de luz, pero no me lo he comprado. Y es un espejo que me costó 70 euros, ¿vale? Y para los 70 euros que vale, no te trae ni cable, ni enchufe, ni mierdas, ¿vale? O sea, yo me quedé alucinando cuando lo abrí. Y claro, yo lo iba a montar y digo, bien, vale. Pues no te trae nada de eso. No te trae ni tornillos, ni te trae nada. Tienes que comprar tú el... el cable, el enchufe, los tornillos, los tacos y todo tienes que comprar. Así que por 70 euros me parece un poco justo que no te traiga todas esas cosas. Por lo menos el cable y el enchufe, vale, el tornillo, me da igual, porque valen 20 céntimos. Pero que son 70 euros, ¿vale? Bueno, ahora os lo enseñaré en un clip que está muy bien. Y también me compré esta lámpara. Es una lámpara normal y corriente en blanco porque la que tengo arriba, o sea, arriba, claro, la que tengo en mi habitación no alumbra casi nada porque es casi... es muy opaca. Es en color morado que mola muchísimo. Pero me compré una... una bombilla súper gorda, de las más gordas que había, que me costó 13 pavos la bombilla. Y alumbra bastante, más de lo que yo imaginaba. Así que la tengo... la tengo ahora sí, no la he cambiado. Me costó estos 5 euros. Y no sé si... no sé si lo vaya a devolver o me lo vaya a quedar por si luego la cambio o lo que sea, no lo sé. Pero que eso, que es de las normales en blanca. Se lo pregunté a la chica, le dije cuál sería la que más luz diera porque no la quiero pagar y me dijo que la blanca. Y pues me compré esta por 5 euros. Lo el próximo que os enseño es de NYX, ¿vale? Solo me compré una cosita que es súper bonita. Lo que pasa que es que no pigmenta mucho, que digamos, es como más iluminador que colorete. Es este de aquí, en el tono 06, ¿vale? Y es muy, muy bonito, pero eso, pigmenta... Pone que es... que es colorete, iluminador y bronzer. Bueno, bronzer no sé yo. Pero si, o sea, ilumina más que otra cosa. Si vamos para iluminador que para colorete. Pero es muy bonito. Es como como melocotón así, muy bonito. Me costó 7,90. Sí, 7,90. Lo próximo que os digo es que pasé también a LAS, ¿vale? Y me compré, compramos entre mi novillo, pompas de estas del agua y bombas y burbujas y cosas de esas. Y os voy a decir la que son porque las tiene él, las tiene la gente de la Real, de bordas. Y son la Sex Boom. Y me ha cortado el precio, o sea que no puedo decir el precio. Os dejaré una foto por aquí de LAS y os saldrá el precio también, os lo diré. Luego también compramos la Kiss Boulevard. Muy bien. Y la Cupid Bat Boom. Compramos todas así, muy sexys. Sí. Y claro, como siempre te regalan cositas en LAS. Me regalaron dos muestrecitas, que una es un acondicionador para el pelo y otro es otro acondicionador para el pelo. Aquí pone American Crean acondicionador pelo. Y este pone, retraed acondicionador pelo. No las he probado. Así que si vosotros lo habéis probado, decirme algo. Lo próximo que os enseño es Primark, como no. Y bueno, lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí, que ya lo tengo debajo de la cama, casi casi lleno de zapatos. Y es que yo me di cuenta que cuando me quito los zapatos los dejo debajo de la cama, así es una cosa que no debería de hacer. Pero luego ya, a los dos días, digo, bueno, pues ya voy a colocarlos en sus cajicas. Y me los llevo a una habitación que tenemos en otro lado de la casa y tenemos ahí todos los zapatos. Y digo, pues yo creo que aquí debajo de la cama, en su fundica, que no cojan polvo, que no cojan nada, pues van a estar mejor. Y los voy a tener bastante más a mano. Y cuando vi esto dije, pues esto está hecho para mí. Me costó solo cuatro euros, están rebajas. Costaba así. Y está súper bien. Te caben un montón de zapatos. Lo que pasa es que los de tacón y eso, pues ocupan más espacio. Y al de al lado, pues le quita espacio. Y tienen que ser como deportivas, Conver, que es lo que yo tengo. En donde pongo zapatos de tacón, pongo las Conver, que son más pequeñas y no les pasa eso. La verdad que está súper bien. A ver, luego los voy sacando de aquí. Vale. Que yo siempre que voy a primar me compro los mismos pantalones vaqueros porque es lo más cómodo que hay en el mundo, ¿vale? Son estos de aquí, que cuestan 13 euros. No estaban en rebajas, pero vamos, que por 13 euros es un... no sé qué rebajas quieres. Es que son súper elásticos y me encantan. Siempre que voy, me compro los mismos. Y ya que voy, pues ya no me los voy a probar más, porque es que siempre me pruebo muchísimas cosas. Para. Porque es que siempre es la misma talla. Y son estos de súper stress skinny y me encantan. Es que es lo más cómodo que he visto en mi vida, en serio. Y claro, siempre son los mismos. Luego me compré también estos, son tres toallas pequeñitas para la cara, para cuando te la lavas, que valen sólo dos seguros. Y había en rosa, en gris, en azul y no sé qué más. Así. Son súper monillas. Y yo me iba a coger las rosas, pero es que dije, no, mejor azul. Que si no me voy a cansar de enseguida. Y me compré las azules, que están muy bien. Y eso, por dos seguros, ¿qué más quieres? Y te trae tres. ¡Compré velas! Siempre estoy comprándome velas en pelimar. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Ah, ya no me pasa. Ah, sí, me pasa. Ah, sí, igual que el azul. Bueno, me compré esta rosita, que es que huele a hume. El chicle este que comíamos de jóvenes. En serio, lo adoro. Es que como valen un euro y son tan cookies. Claro, pone blueberry vainilla. Es que dan ganas de movertela, en serio. Y luego me compré esta, que es White Tea Arrugine. No sé, se vuelven súper bien. Bueno, esta huele como a ropa limpia. Que me compré dos de estas. Y luego me compré esta. Es que luego estuvimos en Primar de Gran Vía, ¿vale? Esta es la bolsa de Primar de Gran Vía. Y luego estuvimos en Pleinunio. Que también fuimos a Primar. Que ahí en Pleinunio fue donde fui a NYX. Porque en el centro de Madrid me dio tiempo. Y me compré esta camiseta. Que está súper chula. Es así, más bien cortita. Y me encantan este tipo de camisetas. Y me costó 8 euros. Es así, es muy elástica. Y está muy bien. El color me gustó mucho. Me probé esta y un rosita. Y dije, bueno, tanto rosa. No, me compro esta. Que es un rosa más oscuro. Este es muy bien también. Y... Ah, sí. Hay más cosas. Que harían nada más. Hoy me compré una funda. Que no se la he cambiado. Porque no las quería enseñar. Es esta de aquí. Que trae floreta, sandías, perritos calientes, hamburguesas, flores, pizza, corazones, huevo frito, labio... Sí. Besitos, piña, patata... Hay tres de todo. Está súper chula. Me costó 1,50. Y en el que en ebay están súper chulas. Que te valen un euro. Pero es que te tardan tres meses en venir. Y dije, mira. Me compré una de Primark. Que encima son de las granditas. A mí no me gusta ponerle fundaduras al teléfono. Porque se raya. Y no me gusta. Así que, otra funda. Y bueno, aquí tenemos casi la joya de la corona. Que me compré estas brochas. No las he abierto para abrirla aquí con vosotros. Y si queréis unas primeras impresiones, pues me lo decís en los comentarios y os lo hago. Porque es que, os lo juro. No sé si van a ser súper buenas. Van a ser una mierda. No lo sé. Bueno, esta es para aplicar el corrector, ¿vale? Que me costó 3 euros. Esta de aquí. Y esta es para la base de maquillaje que me costó 6. Pero es que como tenía tantas, tantas ganas de probar las brochas estas. Pues digo, mira, de Primark. Que casi todo el maquillaje que tiene Primark tiene buenas impresiones la gente de ellas. Y dicen que son buenos. Pues digo, mira. Me arriesgo y pruebo las brochas. Que a lo mejor las brochas son una mierda. Pero no pasa nada. A ver, a ver. Tío. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que le deis a like. Que os suscribáis a mi canal, si no lo habéis hecho. Para que no os perdáis ningún vídeo. Y os recuerdo que seguimos de sorteo. Que a lo mejor acaba el día que suba este vídeo. Voy a mirar a ver qué día es el día 1. Acaba el día 1 de febrero. Y os subiré el 31 de enero. Que será el último día de enero. Martes. Vale, así que me estaréis viendo martes 31 de enero. Y el día siguiente, o sea, mañana, acabará el sorteo de la cajita de Japan Candy Box. Así que correr, correr a suscribiros a mi canal. Y ir al vídeo. Que lo dejaré por aquí o por aquí. No sé por dónde sale. Y hacer todos los pasos que os digo en el vídeo. Y que tengáis mucha suerte. Y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo. Que os quiero mucho. Y muchos besos. Adiós.